¿Qué les parece? Cuéntenme qué les parece mi nuevo look, pelo corto. ¡Wow! ¡Ello, ello! ¿Qué dice? Mire, a ver, me he arriesgado. A ver, María María. ¡Tremendo cambio! ¿De pelo largo, María María? ¿O de pelo corto? ¿Qué dice? ¡Claro! Déjame dar la vueltecita para que vean este nuevo look. ¡Oh my God! ¿Qué dice? Bueno, pues le he puesto algo. Que no, no me corté el pelo. ¡No se asusten! Lo que sucede es que estoy aquí en este sitio de pelucas y Liz me está ayudando. ¡Ay, mira lo que me trajo! Me está ayudando a elegir una peluca de pelo corto. Entonces me trajiste estas dos pelucas. ¡Qué linda! ¡Mira esta! Esta es como la que hizo Elizabeth Taylor en la película. Como Cleopatra, ¿cómo me quedará? Vamos a ver. Y ustedes me van a decir si les gusta la de pelo negro, la rubia. Y oye, yo no hubiera pensado de platinada. Platinada, ¿viste? Ustedes creen una Cleopatra platinada. Bueno, pues tú me ayudas. Déjenme decirle que esta mujer tiene 36 años de experiencia, Liz. Haciendo qué? Hacer la mujer lucir radiante. Para que la mujer se vea radiante. Bueno, Liz, ¿por qué dice? Vamos a probarnos esta peluca. Si usted va a decir cuál es la peluca de pelo corto, que mejor me queda. Vamos para allá. ¿Cómo te queda? A ver, dime. Tiene el asiento un poquito apretadita. Pero no, tiene que estar así para que no se te saque. Bueno, claro, porque nadie me la va a llalar. Bueno, estoy lista. Vamos a verla. Está lista, está lista. ¡Guau! Jamás me había visto yo de pelo tan oscuro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece este look? ¿Qué dice la gente? ¿Les gusta la rubia que me puse antes? ¿O les gusta más esta negra? ¿Qué les parece? ¡La rubia! Esa, esa, la negra. La negra. A mí me gusta la negra que se parece malvada. ¡Uy! ¡Malvada! En verdad, me veo malvada con este look. Yo le voy a preguntar a la experta, a Liz. Entre la rubia que me probé anteriormente y la negra que elegiste. ¿Cuál a ti te gusta más? ¿Tú crees? La rubia es espectacular. ¿La rubia es la que le gusta la experta? Sí, sí, no, no, no. Y espera que usted tenga una platinada increíble. Pues vamos a probarlo en la platinada, entonces. Vamos para allá. Ustedes quedes aquí, que es el que voy a elegir. ¡Oh! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Wow! Nunca hubiera pensado que el pelo platinado me iba a quedar así. Oye, te voy a decir una cosa. Ahora sí que está difícil decidir. ¿Será que me voy con la peluca rubia, la primera que me probé, o me voy con la negra, bien Cleopatra style, o me voy con esta platinada? María, dime. Nos están preguntando que dónde estás, que esas pelucas están maravillosas. Yo lo sé. Estoy en un lugar que encontré cerquita de mi casa. Dile dónde estamos. Se llama Paula's Wig Boutique en Hollywood, Florida. Esto es Paula's Wig Boutique. Que Wig significa peluca, porque usted sabe que conmigo usted aprende inglés. Y nuestras pelucas son personalizadas natural para la mujer radiante. Para que una mujer se vea radiante. Oye, y te voy a preguntar así un momentito. Ese pelo tuyo, ¿esto es natural? ¿O tú estás usando una peluca en este momento? ¿Qué tú crees? ¿Natural? ¿Qué usted me dice? ¿Cómo son natural? ¿Natural? ¿Y tú qué crees? Mira, ve, pero acércate. Que la cámara se acerque. Sí, ¿es natural? Dime. Es una peluca 100% natural de Paula's Wig Boutique. ¡Wow! ¡Oh, my God! Impresionante. O sea, la quiero yo. Ojalá yo estoy que quiero usar pelo corto. Y tú sabes que Liz lleva más de 36 años ayudando a las mujeres a verse bellas, a sentirse más seguras de sí mismas. Y te voy a decir una cosa, que de 36 años te ves tú. Estoy en búsqueda llena peluca de pelo corto. Me llevo la rubia, la negra o esta platinada. ¿Qué dice la gente? ¡La rubia! ¿En serio? ¡La rubia! Bueno, pues quédese ahí, que la rubia es la que voy a modelar para despedirme. ¡Vamos a ponérnosla! ¡Vamos! Y esta fue la que elegí una Cleopatra rubia.